Sí, no sé ni lo que hice. La verdad que sentí que la pelota se fue afuera y bueno, eso también a veces gritarlo como un gol para los defensores. ¿Qué significa para ustedes el capitán partido número mil? Decirle algo. Me imagino que es un homenaje dentro de la cancha lo que hicieron. ¿Qué te puedo decir, Leo? La verdad que verlo como corre, el desgaste que hace, correr las últimas pelotas en los últimos segundos del partido, dejando la vida. Lo ves ahí también feliz y te pone la piel de gallina y como compañero es ir y dejar todo también por él, porque es el mejor de todo y tenerlo como compañero es un orgullo tremendo. ¿Te emocionás? Sabés que se viralizaron un par de tweets tuyos, del 2014 creo, defendiéndolo, bancándolo a muerte. Te digo, ¿genera eso? ¿Emoción en ustedes? Que lo vieron de chiquito jugar en la selección, obviamente, y son compañeros. Y sí, te genera una emoción terrible porque se te vienen muchos momentos. Y la verdad, como te digo, tenerlo del mismo grupo es emocionante y la verdad que me pone muy feliz por él, por todo lo que se ha bancado y por lo que sigue, ¿no? Quiere todo para la selección y la verdad que para nosotros, que estamos ahí, vamos a hacer todo por él. Te hago la última, te libero. Lo de la gente al final, ustedes cantando con ellos, digo, recién Escaloni en la conferencia decía, solo lo entienden los jugadores que estábamos ahí, nosotros, mirándolos cara a cara, sintiendo que hay un país atrás. ¿Por qué? Porque fue impresionante, la gente regolando la camiseta, ustedes cantando con ellos. Eso es amor, eso es amor del puro. No es algo que es forzado, sale en el momento. Si vos me decís que programamos eso con la gente, es mentira. Y eso es amor del puro. ¿Es verdad que Dibu dijo, somos locales otra vez? Y hoy se sintió, sí, mucha gente argentina, la verdad que fue terrible. Completame la frase. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.